Caminando por el bosque, la 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 la, entre la hierba mojada, una carta de sangre, la 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 la, y la carta así decía, la 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 la, entre el fuego y la metalla, una carta de gallina, la 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 la, ya me liado, la la la, La 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 la, Pero cuando cuando entramos la carta de la noche, a nosotros ha llegado a la corona que No se puede poner a estudiar ahí. Es que allí era el sol. ¿Allí era el sol? Sí, hombre, que sí era el sol. Pero yo imagino que coge todo, porque todos los que vienen por la tarde saben que este pasillo es a los vacíos. Ah, los que bailan, ¿no? Los que bailan saben que este pasillo es a los vacíos. Bailan bien. La música es moderna, pero está guapa. Espérate, estos muchachos son bastante consecuentes y van a irse bien. Venga, que tenemos... No lo comprendéis, no lo comprendéis. Venga, hombre. Empieza tú que eres más consciente. Vete, Pedro. Y que te siga el otro. Nos mudamos, nos mudamos. Él es mío, él es mío, le seguimos. Yo soy la cero, seguímoslo. ¡Abrí los males! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!